Ya más de una década de terminar su gobierno en Coahuila, reapareció Humberto Moreira. Reapareció en público en el homenaje huervo presente del exgobernador Ediseo Mendoza. Habló de varias cosas, de temas electorales, dice que ya no tiene relación con ningún partido, que tiene simpatía por Morena y adelantó la derrota de Carolina Villano por la gubernatura de Hidalgo, que es esposa de su hermano Rubén y asegura que ganará el candidato de Morena. Yo primero no estoy en el PRI, el clavillazo me dijo adiós, Enrique Ochoa, en ese tiempo estaba Peñita, el presidente Enrique Peña, estás pendiente Peña, te vea para reclamar de algunas cosas, traidor y grato. Coincido en la pregunta que usted me hizo, de que es inintendible esa alianza de PRI-PAC, yo no la entiendo. Hubo un señor, Felipe Calderón y Nojosa, que cuando se robó la presidencia de la república, inventó una guerra, por favor abran los ojos, dense cuenta, inventa una guerra, le declara la guerra al crimen organizado, sin haber tenido la estrategia para poderlos combatir. Y queremos que la guerra se acabe ahorita, no, el problema es quién fue el que inició esta guerra, fue Calderón. Y algo va a ganar Julio Menchaca, él no se haga bolas, va a ganar Julio Menchaca 2 a 1. Julio Menchaca, un hombre neto, un hombre preparado, yo no escogí a mi cuñada, perdón. Y así le respondió el presidente del PRI, Alejandro Moreno. No, primero dejarte muy claro, no es PRIista, no le merece ningún comentario, simple y llanamente es un ciudadano que puede emerger y emitir su opinión. Nosotros seguimos trabajando y lo que sí te digo es que aquí en Hidalgo vamos a ganar la gubernatura.